Así es, estamos muy contentos de esta subcomisión que decidió devolver a hacer la peña el día 24, que el año pasado, cuando surgió la convocatoria del Padre Tito, en conformar una subcomisión para realizar eventos, para festejar los 120 años de la llegada de los sacerdotes a Crespo, comenzamos con una peña, luego hicimos otros eventos más durante el año, pero bueno, en el cierre de nuestro trabajo del año, vamos a terminar con esta gran peña, con un número artístico importantísimo, por eso es que la gente, vemos que hay mucho acompañamiento porque las anticipadas se están vendiendo muy, muy bien, también, el costo de las anticipadas es de 25 pesos y la noche va a ser de 30 pesos. Quien quiera adquirirlas están en la oficina de la Casa Parroquial, en la Casa de Armando Reisenauer, en Ropería Tía María, en Maniquiosco y en La Ranchada. ¿Cuáles son los números artísticos que ya están confirmados, Mariela? Van a arrancar con el grupo de Nemo Pirí, luego los chamarriteros, y el cierre lo va a hacer el Canoero. Bueno, grupos importantes, lindo, que convocan a mucha gente. Tal cual, así nos manifiesta la gente, que le gusta estar en las peñas, están muy contentos por el número artístico que hemos presentado, y se ve reflejado en el interés que están dando en la compra anticipada y si no también para participar esa misma noche. El equipo de trabajo ya está preparando para dar la mejor atención a la gente en cuanto al espacio, al servicio de cantina, las empanadas, choripanes, van a haber pastelitos, o sea que vamos a tratar de darle lo mejor para todo aquel que decida ir y colaborar y apoyar este evento. ¿Y ustedes también ahí atrás, en las cocinas, van a trabajar más cómodo? Porque, bueno, es todo un nuevo sector, es ahora más amplio. Así es. ¿Lo van a estar estrenando? Es muy probable. Vale, la verdad que estamos más que contentos porque las instalaciones que se han logrado gracias a los esfuerzos de la Comisión Central y sobre todo del apoyo de tanta gente, me parece que cabe destacar que es un logro de la comunidad. Y, bueno, entonces la misma comunidad aprovecha esas instalaciones para realizar los eventos. Realmente vamos a estar muy cómodos trabajando. Bueno, se ha conformado, como decías al principio, una muy linda subcomisión, ¿no? Bueno, siempre acompañado y coordinado por el Padretito. Exacto. Él, el año pasado, hizo la convocatoria de conformar una subcomisión para realizar eventos sobre estos festejos. Y sí, el grupo se ha consolidado, estamos muy bien trabajando, o sea, que la calidad humana, y hay muchísima gente anónima, que eso es lo que quiero destacar, que hace su trabajo, su esfuerzo, su tiempo, que es digno de valorar y de destacar y de mencionar. Bueno, Mariela, ¿a partir de qué hora, jueves 24, uno ya puede ir para tener un buen lugar? Bueno, el grupo que va a empezar a exponer va a ser a partir de las 21 horas, o sea que trataremos de que dure no más de las 12 y media, para que la gente pueda realmente disponer de todo su tiempo, y hay mucha gente de otras localidades que van a viajar y que van a acompañar también. O sea que tenemos todas las mejores expectativas, todas las mejores ganas de ofrecer la mejor atención a la gente, y bueno, para eso estamos trabajando ahí, siempre en coordinación con nuestro párroco, el Padretito. Bueno, Mariela, muchísimas gracias y seguramente que esto va a ser un éxito. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, y desde ya sabemos que nuestra comunidad, las zonas aledañas, siempre apoyan todo evento que realice la parroquia, y ahí los estaremos esperando.